Número 10. Duarca. La mítica ciudad de Duarca ha sido detallada en leyendas durante al menos 9000 años. Se supone que es la ciudad más grande del mundo del hinduismo, fundada nada menos que por el mismo Krishna. Incluso el nombre de la ciudad se traduce como puerta de entrada al cielo. Tanto en los mitos como en el Mahabharata, que es el principal texto sagrado hindú, la ciudad se describe como un lugar maravilloso. Se dice que tenía muchos palacios hermosos construidos con cristal puro y plata y decorados con esmeraldas brillantes. Había lagos artificiales gigantes, caminos que atravesaban la ciudad y áreas residenciales masivas. Sin embargo, es un poco difícil de creer que una ciudad así pudiera haber existido en la India hace 9000 años, mucho antes incluso de que apareciera la civilización sumeria de Mesopotamia. La verdad es que, aunque los arqueólogos encontraron los restos de una ciudad hundida frente a la costa de la ciudad moderna de Duarca, probablemente no tenga más de 3.000 o 3.500 años, todavía es bastante vieja. Las ruinas fueron descubiertas en el Golfo de Cambay, lo que sugiere que allí había una ciudad sumergida por algún tipo de evento cataclísmico. Sin embargo, las piedras técnicamente no han sido fechadas. Los investigadores solo han fechado artefactos, cosas como artículos de cerámica, que se encontraron en el sedimento. Estos artefactos muestran que la ciudad se remonta alrededor del año 900 a.C. Los expertos creen que todavía era una ciudad santa, pero probablemente no fue construida por un dios hindú real. Número 9. La ciudad perdida de Mardale. Hay un pueblo perdido, una pequeña aldea que solo es visible cuando baja el nivel del agua, escondido debajo del embalse de Howard's Water en Inglaterra. Es la ciudad de Mardale, que se sumergió en la década de 1930, cuando el nivel del agua del embalse se elevó artificialmente unos 29 metros. El embalse se ha utilizado para servir a Manchester y sus alrededores durante los últimos 90 años. Pero allá por los años 30, los aldeanos no estaban contentos de que los echaran de sus casas. Cientos de aldeanos fueron desalojados por la fuerza para dar paso a que la zona se inundara. La mayoría de sus casas fueron destruidas por los ingenieros reales, quienes utilizaron las estructuras para la práctica de demolición. Lo que, una vez fue un hermoso y pintoresco pueblo, permanece completamente oculto la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las ruinas se pueden ver cuando el nivel del agua en el embalse cae por debajo del 50%. Pero realmente tendrías que mirar con mucho cuidado para darte cuenta de que estabas mirando una ciudad perdida. Los edificios finalmente fueron destruidos, y la única evidencia de habitación humana son los cimientos achaparrados que quedaron de los edificios. Puedes ver los contornos de las estructuras, destruidas hace mucho tiempo, pero eso es todo lo que queda. Número 8. Ciudad hundida de Tikina. Debajo de la superficie del lago Titicaca en Bolivia, el arqueólogo Christophe Dallaire, de Bélgica, descubrió los restos de una antigua civilización. Con la información que le dieron los lugareños, él y su equipo han descubierto hasta ahora más de 24 sitios arqueológicos, sumergidos, escondidos bajo el agua azul brillante del lago. El más importante de estos sitios, al menos según el gobierno boliviano, es Santiago de Ojelaya. Aquí es donde el gobierno espera construir un museo tanto en tierra como en el agua. De esa manera los turistas podrían ver las ruinas tanto en la orilla del lago como debajo del lago. Genial, ¿no crees? Las ruinas pertenecieron a la civilización prehinkaica conocida como Tinahuacu. Los Tinahuacu comenzaron a asentarse alrededor del lago Titicaca en el año 2000 a.C. y continuaron prosperando allí durante 3.000 años. Alcanzaron su apogeo alrededor del año 500 con avances impactantes de arquitectura y ciencia. Construyeron puertas de enlace que algunos creen que se usaron como portales a otros lugares en el tiempo y espacio. También elaboraron asombrosos artefactos de oro y se extendieron a través de las montañas de los Andes hacia Argentina, Perú e incluso Chile. Pero siempre se quedaron bastante cerca del lago Titicaca, donde creían que se originó la civilización. Era parte de su mitología que el primer ser humano había surgido del lago, por lo que tenía sentido mantenerlo como su centro político y natural. Las ciudades y templos hundidos que se encuentran debajo del lago probablemente se hundieron cuando los niveles del agua aumentaron hace unos mil años, justo cuando desapareció Tinahuacu. Número 7. Las ruinas de Kekova. La isla de Kekova en Turquía fue el hogar de la primera federación democrática del mundo. Esto fue antes de que los imperios otomano-bizantino e incluso romano. Fue alrededor del año 2000 a.C. cuando los lisios crearon la primera federación pacífica de ciudades-estado que el mundo había conocido. Los lisios eran un pueblo feliz y próspero y construyeron una ciudad en la isla de Kekova específicamente para comerciar en el mar. Se llamaba Simena y duró unos 2.200 años antes de que una serie de terremotos la golpearan en el año 2 d.C. y se hundiera. Realmente sucedió así de rápido. La gente de Simena había disfrutado de siglos de próspero comercio. Habían estado construyendo una hermosa ciudad en la isla y luego el suelo templó y todas sus grandes obras arquitectónicas cayeron al agua. Pero la ciudad al menos todavía es visible hoy en día. Los techos destrozados de las estructuras antiguas parecen casi crestas en los arrecifes de coral, en las aguas cristalinas del Mediterráneo. Hay un astillero roto aquí, los cimientos de antiguas tabernas y piezas de cerámica esparcidas por el fondo del mar. También hay tumbas lisias repartidas por toda la zona, tanto bajo el agua como en la isla. Incluso hay un conjunto particularmente llamativo de escaleras de piedra que descienden directamente al agua donde una vez estuvo la ciudad. Toda la isla hoy está completamente abandonada. No hay una sola persona viviendo aquí y solo un puñado de cabras residen en las ruinas de la superficie. Todo el lugar es un área protegida, candidata a la UNESCO y zona prohibida. Ni siquiera está permitido bucear o hacer snorkel en los alrededores de la ciudad hundida sin el permiso expreso de las autoridades. En 2017, el gobierno turco pensó en abrir potencialmente las ruinas para la exploración, para atraer turismo. ¿Harías el viaje para visitar esta ciudad sumergida bajo el agua? Número 6. Dunwich junto al mar. Dunwich era una próspera ciudad portuaria del siglo XIII. Con un estatus un tanto legendario. De hecho, sigue siendo una ciudad en la costa de Suffolk, en Reino Unido. Bastante pequeña hoy en día, solo hay unas 200 personas viviendo en ella. Solo una calle, un pub, las ruinas de un monasterio y un museo local. Pero en la Edad Media era bastante grande. Era enorme con un bullicioso puerto que engordaba con la pesca y el comercio. Incluso hubo un monasterio establecido por monjes franciscanos en la década de 1250. El pueblo se hacía más y más grande y se extendía desde la playa hacia la orilla. Pero la prosperidad no pudo salvar a Dunwich de lo que vino después. En el año 1286, una tormenta masiva azotó la costa inglesa. Arrasó con el monasterio recién construido y literalmente arrasó con las casas de las personas al océano. Cuando la tormenta se calmó y la gente pudo ver los daños, vieron que su ciudad había desaparecido por completo. Ahora está en el fondo del agua, aproximadamente a 800 metros de la costa. A partir de la década de 1960, pescadores comenzaron a atrapar sus redes en estructuras misteriosas bajo el agua. Cuando los arqueólogos entraron para ver qué estaba pasando, vieron las iglesias destrozadas por primera vez en más de 700 años. ¿Qué ciudad crees que será la próxima en ser arrasada por el mar? ¿Y qué tan pronto crees que podría suceder? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por ver y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La ciudad más perversa. Port Royal fue alguna vez la ciudad más perversa del mundo. Sin embargo, es difícil ver eso cuando miramos a Port Royal hoy. Es un pueblo de pescadores pequeño y bastante tranquilo en Jamaica, ubicado justo en la desembocadura del puerto de Kingston. Pero en el siglo XVII, Port Royal era la verdadera capital pirata del Caribe. Era un paraíso para los piratas, una ciudad portuaria de bares y burdeles donde los lobos del mar, aquejados de escorbuto, podían entregarse a toda clase de pecados y vicios. En la década de 1660, el historiador Charles Leslie escribió que el vino y las mujeres acotaron a los piratas de su generosidad acumulada tan rápido que algunos se redujeron a mendigos en una sola noche. Los piratas usaban su botín para comprar cantidades masivas de vino y llevar a las mujeres a sus guaridas piratas. Por desgracia, la gloria de Port Royal no duró tanto como les hubiera gustado a los piratas. Fue el 7 de junio de 1692 que un terremoto sacudió el Caribe hasta la médula. El terremoto fue tan feroz que provocó un tsunami que salió del agua y arrastró a Port Royal al mar. Aproximadamente 2.000 personas murieron y toda la ciudad se hundió en cuestión de minutos. Después de todos estos años, las ruinas aún están ahí afuera, a solo unos metros debajo de la superficie. Número 4. Un pueblo fantasma prehistórico. El Canal de la Mancha es uno de los lugares más difíciles para el buceo. Es una gran extensión de agua entre la isla de Gran Bretaña y Europa continental. Tiene poderosas mareas y aguas extremadamente frías, lo que lo hace peligroso incluso para los buzos más profesionales. Por estas razones, ha sido difícil para los arqueólogos marinos llegar al fondo del lecho marino y ver que se esconde allí. ¿Por qué alguien querría ir al fondo de este canal? Porque hace 8.000 años aquí no había agua. El Reino Unido todavía estaba unido a Europa por una gran porción de tierra. No fue hasta que los glaciares comenzaron a derretirse que el nivel del mar subió lo suficiente como para convertir el Reino Unido en una isla. Antes, cuando esto todavía estaba sobre el agua, la gente vivía allí. Hubo asentamientos en toda la región. A medida que el agua comenzó a moverse, la gente se vio obligada a moverse hacia el este o hacia el oeste. Algunas personas se establecieron en Gran Bretaña y otras se fueron a Francia. En la década de 1990, los buzos que realizaban estudios de rutina descubrieron la primera evidencia de estos asentamientos prehistóricos. Vieron una langosta limpiando su madriguera sacando pedazos de pedernal debajo del sedimento. Durante los últimos 20 años, varias expediciones diferentes se han adentrado en el fondo del canal en busca de asentamientos perdidos. Y aunque no se han encontrado ciudades importantes bajo el agua, han encontrado evidencia de pueblos y aldeas. Más recientemente, el Fideicomiso Arqueológico Marítimo utilizó nueva tecnología para escanear el fondo del canal, encontrando viejas piezas de madera y capas de sedimentos de madera. Las ruinas de pueblos prehistóricos no sabemos cuántos están ahí abajo en la oscuridad, y la mayor parte de lo que construyeron los pueblos prehistóricos ha sido hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía hay rastros vagos de casas asentadas en el fondo del Canal de la Mancha, todas ellas con más de 8.000 años. Número 3. Fanagoria. Fanagoria fue una vez la ciudad griega antigua más grande situada en la península de Taman, un importante emporio para el tráfico que se movía entre los pantanos de Maeotian y la región sur del Cáucaso. Para aquellos que no están familiarizados con la región, esta es la parte occidental de Rusia, al borde del Mar Negro. La ciudad fue fundada originalmente en el 543 por colonos que huían de la devastación a manos de Ciro el Grande de Persia. Después de una serie de guerras y cambios de poder, la ciudad se alió con la República Romana. Dado a que se habían mantenido leales a Roma, cuando los romanos comenzaron a apoderarse del área, a la gente de Fanagoria se les permitió mantenerse con un mayor nivel de autonomía que la mayoría de otras ciudades conquistadas. Siguieron siendo un jugador poderoso en la región hasta el siglo IV después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano y los Hunos incendiaron la ciudad hasta los cimientos. En la Edad Media, la ciudad se recuperó después de ser completamente diezmada por los bárbaros. Se convirtió en la capital de la antigua Gran Bulgaria en el 632, luego fue absorbida por el Imperio Bizantino. En el siglo X fue invadida por la Rus, y esta vez nunca se recuperó. Aunque gran parte de la antigua ciudad está en ruinas a orillas del Mar Negro, una parte también está en ruinas bajo el Mar Negro. Alrededor de un tercio de la ciudad ha sido víctima del aumento del nivel del mar, con una gran parte de sus templos y edificios antiguos sumergidos bajo varios metros de agua. Número 2. Oloos. Oloos era otra ciudad costera de la antigua Grecia que floreció gracias a su fácil acceso a las redes comerciales. Era una ciudad bien posicionada en una encrucijada marítima que conectaba el norte de Creta con otras islas del mar Egeo en el Mediterráneo. Como tantas otras ciudades costeras de Grecia, se sumergió en el agua cuando un gran terremoto sacudió la región en el siglo II después de Cristo. Sin embargo, no toda su historia se perdió. Estudios submarinos han revelado restos de estructuras raras, caminos que serpentean a través del lecho marino y los cimientos de enormes edificios públicos. Los arqueólogos han encontrado murallas y torres defensivas que probablemente protegían a la ciudad portuaria de una invasión por el mar. También se han encontrado monedas antiguas que datan del 330 a.C., monedas decoradas con cabezas de dioses como Zeus. Lo realmente notable es que todo terminó bajo el agua. Hay cimientos hundidos, estatuas de mármol enterradas bajo sedimentos e incluso tumbas antiguas que son prácticamente inaccesibles porque están muy profundas bajo el agua. La fábrica de Careguine no es exactamente la Atlántida, pero sigue siendo una de las ciudades hundidas perdidas más misteriosas del mundo. Es una ciudad sumergida de la época medieval escondida bajo el agua del lago Divagli de la Toscana. El lago es un cuerpo de agua artificial, resultado de la inundación de 1953 cuando se construyó una presa en las cercanías. La creación de la presa significaba que todo el valle tendría que ser inundado, lo que destruiría por completo la ciudad que había estado allí desde el año 1200. En realidad fue bastante trágico, especialmente desde un punto de vista histórico. La ciudad original había estado prosperando durante más de 800 años. Mientras que muchos de estos pequeños asentamientos italianos desaparecieron a raíz del mundo moderno, éste sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX. Aún más fascinante es que la ciudad estaba ocupada principalmente por herreros y agricultores. Todavía practicaba muchas formas de vida antiguas, con los 146 habitantes cultivando la tierra, construyendo y sobreviviendo, como si todavía estuvieran viviendo en la Edad Media. Pero la inundación destruyó su forma de vida. A medida que la cuenca se llenaba lentamente, el pueblo se perdía bajo el agua. Todavía está allá abajo y ocasionalmente asoma su cabeza medieval cuando los niveles del agua disminuyen, pero nunca más volverá a ser habitado. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas increíbles ciudades hundidas te gustaría explorar en un viaje de buceo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.